Estamos aquí para colocar la bandera negra a este punto y en el bautico del litoral de Aritano. Estamos en el tómbolo de Trafalgar delante del faro y protestamos porque este faro que representa un hito en la costa de Aritano y la historia de Cádiz se privatiza de facto por 15 años para concederlo a la empresa de los hermanos Cebolla, el Pentágono Colón, para la instalación de un restaurante y bar de copas. Este sitio va a estar abierto desde las 10 de la mañana a las 2 de la madrugada con música, con escándalo, con un aforo de más de 150 personas que tienen que transitar por este camino alterando todo el medio natural, alterando el sistema dunar que nos rodea y una instalación que carece de suministro de agua, de saneamiento, de recogida de residuos, en fin, un despropósito digno de épocas medievales. No entendemos cómo la autoridad portuaria, a la que no le falta dinero, tiene que recurrir a estas cosas para mantener un sitio tan emblemático como público. Nosotros reivindicamos que esto sea mantenido por la autoridad portuaria, que sea un espacio público y que si se le tiene que dar utilidad, que sea un centro de interpretación de la naturaleza y de la historia de Cádiz. ¡Transpartar público y natural!